Varias viviendas anegadas dejaron las fuertes lluvias ocurridas anoche en las colonias San Luis, Las Margaritas, Urbanización Jiboa y en la colonia Agua Caliente de la ciudad de San Vicente. En estos lugares, los tragantes no dieron abasto para la fuerte cantidad de agua y entraron a las viviendas, dijeron las familias. Algunas se les mojaron las camas, ropa electrodoméstico, mientras que otras únicamente realizaron labores de limpieza y mitigación mientras pasaba la crecida en las calles. En el Paseo 4 de la Urbanización Jiboa fue uno de los que mayor afectación tuvo, como lo mostraron los residentes con un video que grabaron en plena inundación. Los vicentinos piden a las autoridades competentes hacer una revisión de las tuberías y tragantes, ya que en la mayoría las fuertes correntadas de agua provienen de zonas altas y ya no dan abasto. También lamentaron la falta de presencia de las instituciones que conforman la Comisión Municipal de Protección Civil, quienes hasta ayer al mediodía no se habían hecho presentes, a verificar la situación que enfrentan. Únicamente un líder comunal de la zona, miembro de la Comisión Comunal.